Somos Cultura es una producción de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y Canal 13. El Cantón de Avangares pertenece a la provincia de Guanacaste. Se caracteriza de sus otros hermanos guanacastecos por tener una población conformada por varias etnias, chinos, italianos, nicaragüenses, alemanes, norteamericanos y jamaiquinos, producto de la actividad minera que puso su sello histórico en esta comunidad. La actividad de Extraer Oro escribe una página importante en la historia de Avangares y de nuestro país. Esto explica la razón de que sea un cantón multietnico. Todavía hoy, algunos vecinos se dedican a ella de manera artesanal, con los riesgos y satisfacciones que este oficio significa. Avangares es una comunidad que guarda celosamente algunas de sus tradiciones, igual que lo hacen los otros cantones de la provincia guanacasteca. Somos Cultura presenta Avangares. Un mural pintado en la parada de autobuses de Avangares ilustra alegóricamente esa historia de las minas de oro. Desde el año 2000, que la Comisión de Cultura inicia su gran trabajo aquí en Avangares, comenzamos con la inquietud de dar a conocer la historia. Como ya tenemos muchos libros y otras cosas, dramas sobre las minas, se pensó para que los estudiantes conozcan hacer un arte, hacer un arte, donde los jóvenes se integren a la historia de la comunidad a través de un mural. Para ello, accesamos a una beca taller, accesamos a una beca taller del Ministerio de Cultura, que la ganó el compañero Jorge Enrique Ledesma Vargas. La explotación minera inicia en 1884 con Minor Kit. Este es un trípico, ¿verdad? Hay tres imágenes acá. Y abajo tenemos los trabajadores mineros con su forma artesanal, arriba la parte industrial, y cómo se trasladó el oro por mar y avión. La imagen de una mujer representa las minas, y un hombre caído significa la muerte, lo dura que es esta actividad. Vean al fondo cómo hay muchas tumbas. Esas tumbas representan los miles de mineros que murieron en aquel entonces. Y luego aquí tenemos toda la industria fuerte que había, donde se ven los andaribeles, el taladro y el carretillo, donde se manejaba la mina, el material. Allá se ve la locomotora, cómo trasladaba el oro. Está el edificio de los Mazos, un edificio emblemático, porque actualmente solo tenemos sus ruinas. Y abajo está el expreso de las minas, que es un motivo de título del libro de Doña Ofelia Gamboa. Cómo se trasladó el oro en aquel momento, que eran mulas amarradas de la cola. Eso era el expreso de las minas, así se llama el libro de Doña Ofelia. Abajo tenemos una muestra de todas las personas, sus etnias, el chinito, el hondureño, el nicaragüense, todas las personas que vinieron a trabajar a las minas. El mural hace una alusión a la mujer que en 1911 alentó una huelga de mineros. También alude a la llamada Matanza de los Negros, capítulo triste de la historia vangareña. Fíjense que ese mural se inauguró en el 2004 y apenas tiene como dos dañitos. Quiere decir que hay que agradecerle mucho a la población vangareña el cuido que ha tenido con el mural. La población vangareña tiene la oportunidad de conocer parte de su historia por medio de la lectura de libros escritos por sus propios vecinos. Son libros que se encuentran en la Biblioteca Comunal y en el Centro de Cultura. El más reciente es el de la profesora Lilian Román Celedón, titulado Un Siglo de Oro de Avangares. Recoge anécdotas, la vida familiar, facetas de la vida social y diversos oficios. Pues la publicación fue un sueño, una ilusión como vangareña, de recoger la historia, los sueños, las esperanzas y cómo se fue formando esta comunidad. Y cómo poco a poco, gracias a líderes comunales, a gente interesada en desarrollar áreas deportivas, áreas culturales, iglesias, escuelas, etc. Fueron trabajando en una forma solidaria e incluso donando terrenos y haciendo un trabajo que aún hoy día, pues desgraciadamente vemos que se ha ido perdiendo. Es de fácil lectura y comprensión, ilustrada con fotografías facilitadas por algunas familias de avangares. Y yo creo que este libro, pues, constituye verdaderamente un esfuerzo y un documento para que los avangareños, los junteños, nos involucremos y queramos más a nuestra comunidad. El tema minero obviamente está presente. Mire, la explotación minera es un capítulo de la historia de Costa Rica muy poco conocida. En realidad, yo creo que los historiadores no le han dado la importancia. Esto de vangareños fue un enclave dentro de nuestro estado. Y aquí hoy se cometieron cosas buenas, además de que en aquel entonces, en 1924, pues aquí, en este pueblito había fábrica de hielo, había luz, había ferrocarril, había miles de trabajadores. Y todo tipo de desarrollo. Pero es casi desconocido esa historia de avangares. Yo creo que es necesario como, no exaltarla, pero sí es bueno conocer como, ¿qué pasó? Sin duda, es un libro de referencia para quienes investigan y desean conocer más de la historia de las Juntas de Avangares. En concordancia con la historia de Avangares, un grupo de cooperativas decidió instalar un restaurante. Se encuentra en una de las orillas de la carretera interamericana que conduce hacia Cañas. Tiene un nombre muy sugestivo y representativo, Mina de Oro. El restaurante Mina de Oro se creó para el beneficio de las 11 asociaciones del cantón de Avangares, conformada por la Honcada. Eso es el dueño del restaurante Mina de Oro. Y se crea para el fomento y desarrollo local y económico de la zona de Avangares. Ya que este proyecto se hizo gracias al aporte de INADECO y el IMAS en conjunto con la Honcada, para beneficio de las asociaciones. El cantón es rico en materiales preciosos, tales como el oro y como la plata. Además, el restaurante cuenta con una réplica de un túnel minero. También cuenta con una gigantografía alusiva al cantón de Avangares. Y es un mini museo alusivo a lo que es la historia propiamente de Avangares. Ahí se pueden encontrar piezas con las que pueden excavar y sacar el oro de las minas de Avangares. De ahí nace el restaurante Mina de Oro. La réplica de una mina. Las fotografías que cuentan la historia minera. Y un pequeño museo que muestra las herramientas utilizadas en el oficio, llaman la atención del visitante, quien aprovecha para conocer un poco más de un capítulo importante de la historia de Avangares. El proyecto que tenemos a largo plazo es ampliar las instalaciones, brindarle no solo al turista el venir y comer y disfrutar aquí de una comida, sino también ofrecerle piscinas, áreas de recreación, cabinas. Entonces tenemos un proyecto muy grande a largo plazo y esperamos cumplirlo con el aporte y la ayuda de tanto los turistas que nos visitan, así como también el turismo local de la zona. Somos Cultura continúa en Avangares. Después de la pausa, conocerán el Centro de Cultura de Avangares y su importancia en el desarrollo social y cultural de este cantón guanacasteco. ¡Gracias!